La farmacéutica anglosueca AstraZeneca, que ha desarrollado una de las vacunas contra la COVID-19, obtuvo un beneficio neto de 3.144 millones de dólares en 2020, un 159% más que el año anterior. La farmacéutica indicó que está centrada en adaptar su vacuna contra la COVID-19 a las nuevas variantes de la enfermedad, mientras que trabaja para reducir el tiempo necesario para la producción de la vacuna. Los ingresos totales de AstraZeneca llegaron en 2020 a 26.617 millones de dólares, un alza del 9,1% frente a 2019. La compañía ha destacado los importantes ingresos generados por el rápido desarrollo de nuevos fármacos, así como los avances para producir la vacuna contra la COVID-19. Además de esta vacuna, la empresa señala que ha iniciado unos ensayos clínicos en fase 3 de una combinación de anticuerpos para la prevención y el tratamiento de la COVID-19.